Hemos buscado. ¿Y si está...? Tiene los tatuajes de los Rakyat. ¿Nos ayudará? ¿Qué ha pasado? Mi querida, mi joya. ¿Cómo pudo hacer esto por un chico? Aina, déjame hablar. Señor, mi hija Nadia se ha escapado con un chico. No, no. Quieren... suicidarse. Son jóvenes. Idiotas. Creen que su vida podría cambiar y por eso se han marchado. Por favor, encuéntrela, tráigala. Es joven. No la encontramos. No, no en todas. No hemos ido a la Roca de Bihar. Por favor, señor, puede ir allí. Usted es más rápido. No ya mismo. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Decía que quería huir, pero cuando llegamos aquí empezó a hablar de morir juntos. Decía que nada nos separaría. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa? 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 ¡Vamos! 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 ¿Pero qué? ¡La Roca! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Compruébalo! Esto es un vídeo una vez y volverá a hacerlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No me sirve para encontrar a mis amigos. Me pregunto si el ligre ha cortado sus cuerdas. Tiene garras, así que podría... Quizá Dennis sepa más sobre Hoyt. Hola, ¿Dennis? Jason, ¿qué has encontrado? La visión me llevó al hombre de blanco. Resulta que era un espía o algo así. Curioso. No sabía nada de que hubiera alguien así en la isla. Sí, me habló del jefe de Bass. Hoyt. Hoyt Volker. Aléjate de él, Jason. ¿Crees que Bass está loco? Todo el mal de la isla viene de ese Hoyt. Fue el que privó a Bass de su juicio. Es él quien mueve todos los hilos. Vaya. Vale, tendré cuidado. ¿Está descubierto? Estás descubriendo. ¡Suscríbete! 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 Volker, aléjate de él, Jason. ¿Crees que Buzz está loco? Todo el mal de la isla viene de ese Hoyt. ¡Amigo mío! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Apuntado al depósito! ¡Encendé como luchan los últimos rebelos! ¡De lado! ¡De acuerdo! ¡No tengo a la puerta! ¡Ah! ¡Mierda! ¡En la puta vez! ¡Voy directo a por ti! ¡Mierda! ¿Querías esconderte? ¡Mierda! 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 ¡Hook de... ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres...? ¡Tienes balas! ¡No hay nada que temer! ¡Buen trabajo! ¡Pero hay más que hacer por aquí! ¡Tú mira el tablón de anuncios! ¡Malditos piratas son escoria! ¡Esto fue bello una vez! ¡Y volverá a hacerlo! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde coño? Muy bien. ¿Quieres seguir jugando al escondite? Encuentro una mierda. Si encontráis algo interesante, llamadme. Lo que pasa por aquí ya es demasiado, hasta para mí. ¡Ah! Cerraré con lo que sea si eso me sirve para encontrar a mis amigos. Quizá Dennis sepa más sobre Hoyt. Hola, ¿Denis? Jason, ¿qué has encontrado? La visión me llevó al hombre de blanco. Resulta que era un espía o algo así. Curioso. No sabía nada de que hubiera alguien así en la isla. Sí, me habló del jefe de Bass. Hoyt. Hoyt Volker. Aléjate de él, Jason. Perdón. ¿Crees que Bass está loco? Todo el mal de la isla viene de ese Hoyt. Fue el que privó a Bass de su juicio. Es él quien mueve todos los hilos. Vaya. Vale, tendré cuidado. Vale, tendré cuidado. Vale, tendré cuidado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.